Salud, Leocayo Sánchez, Eli Rosas, por la pauca, por el avalco, por la manzanilla. Tienes todo pa' quererte y darte mi corazón, ojalá que nunca cambie si no sea una ilusión, ojalá que nunca cambie si no sea una ilusión. Entraste en mi corazón, donde no puede salir, entraste en mi corazón, donde no puede salir, maravillosa experiencia, que más yo puedo pedir, maravillosa experiencia, que más puedo yo pedir. Salud, Salud, José Urbina, Francisco. Cada día, cada instante, miro tu fotografía. Cada día, cada instante, miro tu fotografía. Es como estar a tu lado, cada vez que eres mía. Con bonita, con bonita, con bonita de mi huerta, rico huele tu perfume, eres la flor más bonita. Congonita, congonita, congonita de mi huerta Rico huele tu perfume, eres la flor más bonita Congonita, congonita, congonita de mi huerta Rico huele tu perfume, eres la flor más bonita Congonita, congonita, congonita de mi huerta Rico huele tu perfume, eres la flor más bonita Así son los carnavales de Silberina Para todo el Perú